Sigue la partida de la novena del programa Mil Metros a la Distancia. Busca la punta, por dentro Top Master. A su costado, Azucarada. Por el lado de afuera, lo hace muy abierto, Oso Lemío. Por el centro de la pista, marcha Mrs. Hope. En el grupo, Wild Arrow, Virreinato, Secuencia. En el grupo se aprecia a Supergirl. Han ingresado al poste de los últimos 600. Top Master por dentro y muy abierto, Oso Lemío. Ha mejorado por el medio, Tornatore. Para pasar al tercer lugar, cuarto, Virreinato. Y en el quinto lugar, Wild Arrow. Faltando 350 para la meta, Top Master marcha en la punta. Top Master ha sacado dos cuervos de ventaja. Segundo, Tornatore. Tercero, Boliche. Y cuarto, Oso Lemío. Último 120 en la punta, Top Master. Top Master 2, tres cuerpos de ventaja. Y ganó Top Master. El segundo lugar discutido, Virreinato, Azucarada y Oso Lemío. Luego Supergirl, Boliche, Secuencia, Tornatore, Cosimo. Gana la novena carrera del programa número 2, Top Master. Con la monta de Laura Salcedo que hace el doblete.